Por muchos años la patria defendieron Por buscar un futuro de luz Bajo la estrella del compañero Sandino Nicaragua el imperialismo se vendió ¡Viva Managua! ¡Viva Sandino! ¡Viva este pueblo que luchó por su libertad! ¡Viva Managua! ¡Viva Sandino! ¡Viva este pueblo que luchó por su libertad! Con su gente, su amor y su folclor ¡Viva Managua! ¡Viva Sandino! ¡Viva este pueblo que luchó por su libertad! ¡Viva Managua! ¡Viva Sandino! ¡Viva este pueblo que luchó por su libertad!